Hola amigos, aquí está señorita Ariane en el rincón de Ludiletras. Vamos a mirar que tenemos aquí. Aquí está la letra D. D de Delfin. Vamos a mirar la letra D, E, L, F, I, N, Delfin. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. En el cual dos son vocales, la E y la I. Y los otros cuatro son consonantes. Delfin. Ahora vamos con una crayola a trazar la letra D de Delfin. Mira ahí un trazo vertical o en el caso de Ludiletras se llama levantado. Y aquí está un iglú o semicírculo para completar la burbuja o la barriga de la letra D. Ahí está la letra D de Delfin. Ahora con crayolas vamos a terminar de colorear nuestro dibujo de Delfines. Podemos dibujar las burbujas aquí de aire de los Delfines. Ponele unas burbujas de aire. Y también pueden dibujar la cola D de Delfin. Las aletas, el ojito, la boquita, la aleta dorsal de atrás. Y ahí está Mami Delfin con Bebé Delfin. Y ustedes lo pueden terminar de dibujar según los colores que desean. Ahora vamos a pasar a la actividad número dos. Esta actividad es de contar las conchas de mar. Aquí, ¿cuántas conchas de mar hay, amigos? Hay una, dos, tres o cuatro conchas de mar. Aquí hay una sola. Entonces vamos a colorear la burbuja con el número uno. Mira aquí la burbuja con el número uno. Entonces ahí dibujé la burbuja con el número uno sin salirme de las rayas, de la línea. Vamos a contar aquí cuántas conchas de mar hay. Una, dos. Ahora voy a buscar el número dos. ¿Este será el número dos? No. ¿Este será el número dos? No. ¿Este será el número dos? No. Aquí está el número dos. Voy a colorear adentro de la burbuja con el número dos. Ahora voy a pasar acá. ¿Cuántas conchas hay aquí? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro conchas de mar. Ahora voy a ver cuál será el número cuatro. ¿Este es el número cuatro? No. Ese es el número uno. ¿Este es el número cuatro? No. Ese es el número dos. ¿Ese es el número cuatro? No. Ese es el número tres. ¿Ese es el número cuatro? Sí. Entonces vamos a colorear el número cuatro. Ahí va. Hemos terminado. Colorear la burbuja con el número cuatro. Ahora vamos a contar acá. ¿Cuántas conchas hay en esta última? Una, dos, tres conchas. ¿Este es el número tres? No. O sea, no lo vamos a dibujar. ¿Ese es el número tres? No. No lo vamos a dibujar. ¿Ese es el número tres? No. No lo vamos a dibujar. ¿Ese es el número tres? Sí. Y vamos a colorear, dibujar el número tres. Ahí está, amigos. Y ahí está el producto final de su hoja con números y de contar y colorear los números. Ok, amigos. Hasta la próxima. Gracias.